¡Cordial saludo! Les habla Enrique Guerrero Guzmán, docente de la Facultad de Economía. Vamos a hablar del tema Estudio Preliminar. Cuando nos encontramos en la evaluación social y económica del proyecto en la cual tenemos que identificar diferentes actores, situaciones que se están presentando es conveniente conocer también qué ocurrió en las diferentes etapas del proceso de preinversión qué ocurrió en el estudio preliminar, qué ocurrió en el estudio de factibilidad y eso nos da las herramientas para evaluar acertadamente este proyecto desde el punto social y económico y de paso definir si es viable o no el proyecto. Bien, en el estudio preliminar se tienen en cuenta cinco temas. Hay que identificar y describir el problema, hay que identificar a los participantes, hay que identificar cuál es la población, analizar los objetivos y conocer las alternativas de inversión. Cuando hablamos del tema Identificación y Descripción del problema es tener claridad, la certeza de que realmente el problema se identificó y se está describiendo como tal. Para eso recomendamos el uso de una técnica muy conocida que es el árbol de problemas. Aquí encontramos el árbol, podemos observar que este tronco es el problema central, las raíces, las raíces son las causas del problema y la parte de encima, las ramas, ya son los efectos o consecuencias del problema. Esta técnica ayuda mucho y nos puede ayudar a establecer con certeza de que el problema fue realmente identificado. Otro tema fundamental es también definir quiénes son los participantes. Cuando estemos en el tema de la evaluación social y económica vamos a encontrar que hay participantes directos e indirectos. En este caso es fundamental definir cuáles son esos participantes. Aquí tenemos participantes directos como los beneficiados, los proponentes, los afectados, los que no están de acuerdo y los cooperantes. También es fundamental mirar el tema de la población. ¿Cuál es realmente la población afectada por el problema? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Y cuáles son las características demográficas de esa población objetivo? Como ya habíamos hablado anteriormente, es revisar el tema de los objetivos. Ya habíamos hablado de cómo se utilizaba la técnica del árbol de problemas. Aquí estamos brindándoles una información en que consiste en cómo se desarrolla esta técnica del árbol de problemas. Normalmente el tronco, el tronco, el tronco es el objetivo general y los objetivos específicos son los que se encuentran en las raíces. Ok, es fundamental tener claro que en los objetivos debe haber indicadores de seguimiento. Algo que permita medir, que permita evaluar cuantitativamente también es esencial. De pronto desde el punto de vista social decimos no, todo es cualitativo, no todo es medible. La idea es que podamos medir también los efectos. Entonces, los objetivos y en especial el general debe tener un indicador de seguimiento. Bien, y ya para finalizar, es conveniente también evaluar qué alternativas se presentaron. O sea, este proyecto fue único o hubo otras formas de solucionar ese inconveniente. Se utilizó en la técnica dominada embudo de soluciones, se evaluaron varias alternativas de solución y conocer cuáles eran. Eso nos puede también ayudar mucho en el análisis que tenemos al final ya de este estudio. Bien, muchas gracias. Los veré en otro curso. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.